Incendios en Cerdeña. Unas 500 personas han tenido que ser evacuadas en la ciudad de Santiago de la isla italiana. Cuatro bomberos han resultado heridos. Al menos se han registrado 33 fuegos en Sicilia, Cerdeña y varias regiones del centro y el sur de Italia a causa de las altas temperaturas.